O sea, que va a dar el 30 a 0 y que nos diga cuánto tiempo va quedando. ¿Está bien? Después, necesito un contador oficial, porque esto es un recorrido que vamos a tratar de debatir. Necesito a alguien que sea un escribano de esta situación y que dé fe que el juego fue puesto en escena. Que fue pautado, que fue dado. ¿Quién? ¿Quién? No, hombre, no tengo un pomo. Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo. Va a ser el que va a llevar la cuenta. Necesito una persona con criterio. ¿Quién es una persona con criterio? Hasta acá llegamos con toda... ¿Cómo te llamás? Julio. Vení Julio acá adelante. Entonces necesito que Julio... Vos estés atento porque ahora voy a explicar cómo vamos a hacerlo. Es así. No voy a performar todos los juegos, sino sería imposible que yo les pueda dar 30 juegos en 30 minutos. Algunos se los voy a mostrar. ¿Chilo? Acá, ponete ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Te bancaste 30 minutos parado? Sí, ¿cómo te llamás? Igual que antes. Bien. Típico, chiste. Cuidame la bolsa que hay un... ¿Era el primer ángulo que te llamás Julio? Están robando flores y la... La primera también. Por eso yo no sabía antes. La primera. Julio, cuando vos ves, cuando vos intuís esa cosa masculina que tenemos, cuando vos intuís que el juego está, me haces un tap y paso al siguiente juego. Proba. Ahí está. Por ejemplo, si yo vengo y les digo a ustedes, no sé, un juego fácil. Un juego fácil. Como para dar un mal como ejemplo, pero lo contamos, ¿eh? Porque si no, no vale. Porque yo lo traje, lo traje. ¿Conocen la lota todos? ¿Conocen la lota? No. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Me la paro. Ahí está. ¿Se escucha bien ahí? Bien. Entonces, ustedes ponen la vuelta y dejan que se llene todo. Se llena todo y ponen el dedo. Cuando ustedes vuelcan, se va a volcar la parte interior y por una cuestión de vasocomunicante, pero como hay vacío, no va a salir la parte del líquido que está todo alrededor. Entonces, después, si ustedes sacan el dedo, lentamente se va a ir llenando y un tiempito después van a poder volver a poner el dedo, volver a volcar que va a volver a caer. ¿Se entendió? Bien. O sea, hay uno que siempre hay uno más lento, ¿viste? Y no entendió. Nos importa un nada. O sea, la mierda con esta, la mierda. ¿Se entendió la idea? Sí, no vamos a andar al tiempo de más lento. Sí, porque estamos hablando de 30 juegos en 30 minutos. No podemos detenernos por uno y nada. Esa es la idea. Esa es la idea. Es un juego, es un juego. Pero, 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 estamos jugando. Estamos jugando, pero, pero, estamos viendo cosas. ¿Viste? Ya se entendió la idea, está clarísima. Está perfecto. Entonces, están listos. Yo, ah, algunos los voy a mostrar, otros enseñar. Vamos viendo, vamos viendo. Bien. Podemos poner, esto ya está. Y necesito un tacho. Ahí está, ¿qué es eso? Ya está. ¿Está bien? Bueno, necesito, creo, chicas, hay un tacho más por ahí atrás. Si no te molesta, gracias a eso, ¿eh? Oh, ahí está, Sebastián. Muy bien. ¿Está bien, empezamos? ¿Se entendió la idea? Sí. Lo intentamos, lo intentamos. Dale, 30 juegos en 30 minutos. ¿Y otra qué más? Si logramos dar 40, 50, 60, tenemos. De verdad tenemos, ¿eh? Bien. Ahí está. Estapáme el oído. No, tiráme el oído de acá. Sacate el, lo acepta, lo grande para abajo. Ahí está. Listo. Yo no tengo un orden preestablecido, así que, si alguno dice, ¿qué es eso que está ahí? Dale, le damos. Le damos. O sea, vayan que ustedes me digan, ¿qué es esa cosa que está ahí? Ah, sí, mirá, está bueno esto. Vamos, papá, y le damos. ¿Está bien? O sea, que no hay un orden, no hay nada. Son y 32. 30 minutos, comenzando. ¡A la luz! Ahí está, perfecto, perfecto. Vamos a primero hacer una cosa que está buena. Que es, no sé, el tema de algunos lo pueden conocer, otros no, es para una cuestión festiva. Y está bueno esto. Sobre todo yo creo que a Cristian, a Constantino le puede gustar, que es la aparición de gusanos, ¿eh? Usted puede hacer aparecer gusanos, que está bueno. No sé si querés comer uno. Ahí está. ¡Eh, vamos, uno! Esta búsqueda está loca. Está loca. Entonces, de verdad son gusanos, de verdad son gusanitos, son muriéndose. De verdad, de verdad, de verdad. Pensaba que era broma, ¿eh? Pensaba que era broma, ¿eh? No, son gusanos, de verdad. ¿Se ven ahí los gusanitos? Bueno, toplaqué poquitos porque mi sapo tenía que comer y no le podía sacar todos los gusanos. Es muy lindo para la época de Halloween, ahora que viene Halloween, trabajar con gusanos. Es una mascota, digamos, muy mansa. No muerde y no ataca y es muy lindo para los gusanos. ¿Conocen el tema de la cajita extra de aparición? Sí. ¡Fuera! Bien, pasamos al siguiente, es la staff. Esperen que esto lo puedo tirar porque se me escapan los gusanos y tiene que comer el sapo. Eh, hablando de sapo, hablando de sapo. Es una ruta, pero sirve porque todo suma. Uno toma un sapo, lo coloca acá, dice las palabras más lindas que son da, 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 ¿cuál? Abra, abra, abra. Ahora está hasta el sapo y ahí nomás ya tenés la virtud de que te aparece un sapo. Ahí está. Aplausos para nosotros. También lo querés tener, ¿sí? Lo querés tener en la mano. Sí. Cuidado que ahí puede tener a ser piso, siempre apunto para ahí para que le hagan poder un pie. ¿No? Para, para, para. Bueno, todos conocen esta casuelita, esta cajita, no hay que explicar nada, ¿verdad? ¿O tengo que explicar a alguien? No. Pero tengo que guardarlo, maldición. ¡Fuera! Me está descontrolado. ¡A mi mano! 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 ¡Ahí está! ¡Controlado, controlado, controlado! ¡Está controlado! ¡Bien! 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 ¡Está bueno, está bueno! ¡Está bueno! ¡Eh! ¡Oh! ¡Cómo! Este, este, este me gusta mucho, de verdad, cambiando de ítem, pero mantiene cierta cualidad de, 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 con lo mismo, ¿no es cierto? Que, eh, ya he conocido, creo, que por bastantes. Y, bueno, obviamente, es muy sencillo. Me parece a mi mucho más entretenido trabajar con esto que trabajar con una pelota que no dice nada, ¿no es cierto? ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Megono! Y, después pueden hacer, obviamente, todo lo que quieran y, obviamente, que va a volver a estar. ¿Está bien? Para el que no lo conoce. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! 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 A ver, eh... Esta idea también está muy buena, nosotros la trabajábamos mucho en una época, con guantes obviamente, las dos manos tienen que tener guantes, una mano acompaña a la otra, esta se abre, y ahí pueden sacarlo después de que ustedes tengan nada, ¿está bien? Son ideas, son ideas, son ideas. Muestro. ¿Estás entendido? Dice que obrer, hijo, dice que es el que manda. Bueno, hablando del mismo tema, pero que no tiene que ver con lo mismo, a mí me, esto yo nunca más lo debería conseguir, esto es de un mago argentino que se había ido a México, después volvió acá a Argentina y nunca se lo devolví. No sé si se acuerdan, pero no se acuerdan, porque si me lo fui despertado le digo que no se lo voy a devolver. Tiene que ver con el trabajo con chicos, es algo que normalmente no es muy visto, ¿no es cierto? Pero me parece que es tan mágico como la ventriloquía y... Y eso. Sí, es simplemente un libro hecho en látex, que podemos ver los ojitos por acá, obviamente que podemos hablar y hacer algún tipo de trabajo de ventriloquía o lo que fuere, y está buenísimo, que ellos después a uno le pueden animar como que cagadas. ¿Sí? Bueno, esto te lo mostré antes. Perfecto. Pregunta, 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 pregunta. ¿Qué prefieren, un juego con cuerdas o con pañuelos? Cuerda. Pañuelo. Pañuelo. ¿Quién dice cuerda, levante la mano? ¿Quién dice pañuelo? ¿Galó pañuelo? Bien. Está bueno, está bueno, está bueno. La sal. ¿Eh? La sal. No, ¿te has entendido? Ah, la sal. La sal, la sal. La sal. Gracias, cancha 4. Gracias, cancha. Ahí está, gracias. La sal es, bueno, pasa que no traje sal, pero no es importante. Esto pertenece a lo que habíamos hecho, no, ahora en su momento, que éramos cocineros. Es un salero fucán. ¿Todos saben lo que es el fucán? El principio del fucán. No. Es un recipiente que tiene una pared inclinada adentro. Funciona como la bolsa que está adentro del diario que tiene el agua, para que no se vuelque. Vieron que tiene, digamos, está sellada encima y tiene un corte, una pared diagonal. Es lo mismo, imagínense acá que está sellado y está diagonal. Entonces, cuando ustedes vuelvan para un lado, no cae porque cayó del lado de atrás de esto. Y cuando ustedes lo giran, ya sale de esa pared, por ejemplo, por este lado, y vuelcan y caen. Entonces, la idea es, conceptualmente hablando, trasladar el concepto de algo que es fucán, de algo que mantiene esa idea, de una pared inclinada transversal que evita que caiga algo, para que después lo pueden trasladar a esto o a cualquier otro producto que ustedes tengan ganas, que les sirva para la escena que ustedes tienen ganas. Hablando de ese tema, me acabo de acordar de esto, esto es algo que yo he utilizado en la rutina con la que gané en Flazoma en el 98, que tiene lugar adentro, es como conceptualmente hablando lo mismo, pero yo le dejé otro lugar acá. Entonces, yo en ese momento ponía líquido, ponía líquido, había polvo congelante, abajo, pero yo podía tirar y caer a otra cosa. ¿Se volvió la idea? Sí, dale. Está buena, está buena. Entonces, vos ponés líquido y termina volando lo que está acá. Lo otro no vuela ni el líquido ni el líquido congelado, porque de verdad le hace trabata, o sea, que por más que vos puedas tirar, de verdad, ni vas al titán ni va a volar el líquido congelado, el polvo congelado, porque queda retenido abajo. Y esto lo podés tirar lejos y vuela hasta el público. Dale. Yo no lo vi muchas veces y es una idea que está muy buena. Ya está claro que no todas las ideas son mías, si no vas a nombrar a todos los autores, porque algunos son muy comerciales, pero es como, ahora, pues la charla original era... ¿Te acordás de estos juegos? Bueno, este es un libro de fuego, un libro de fuego, pero lo del cuerpo es hacer aparecer una paloma. Así me lo vendieron. No me lo vendieron, se lo afanea una maga. ¿Ustedes no se acuerdan? Y el tema es que no entra una paloma. No entra una paloma. Entonces, yo lo hago para hacer aparecer a otro tipo de animales más chicos, porque directamente viene el libro de fuego, el libro de fuego con el habitáculo donde van las mascotas con el agujerito. ¿Está bien así? ¿Lo conocían esto? No es muy común. No sé, capaz que algún día ya lo podemos motivar para que lo pongan a venta y lo fabriquen. Es decir, es un lugar que es bastante amplio, pero no da problema. La verdad que termina sufriendo, no está bueno. Pero hay otras mascotas que sí. Está bueno para otra carga, pero la verdad es que está bueno para una mascota. De verdad está bueno. Perfecto. Ahí va. Bien. Un juego clásico, pero que no estuvo a la venta durante muchos años. Sin embargo me dijeron que salió a la venta una versión que alguien la fabricó y la está fabricando mal. Pero ya fue advertido de que la estaba fabricando mal para que la fabrique bien. Es la clatterbox. ¿Conocen la clatterbox? No. La idea es que uno saca esta tapita, supongamos que de acá no puedo sacar un pañuelo, saco un pañuelo. Con ese pañuelo hago lo que sea, supongamos que después termina desapareciendo. O lo pinto, o lo corto y lo quiero entero. Alguna situación. ¿Está bien? Y después no me sirve. Entonces, la idea es que termine saliendo de escena para pedirle a una persona que... ¿Me puede saludar? Por favor, por favor. ¿Cómo te llamás? Un aplauso para él. Bien. Necesito que vos tengas esta cajita así con esta manito. Bueno, ahí está, ahí está. ¿Vos sos diestro o zurdo? Diestro. Entonces, lo que vas a hacer es muy simple. Le puedo decir las palabras mágicas. Sacase esta tapita y vemos el pañuelo que queda entero adentro. ¿Lo hacemos? Dale, lo único que te pido es que hay uno solo de verdad. Se está fabricando mal y creo que de muy poca gente tiene este juego. Y vamos a tratar de preservarlo para que sirva de modelo para que otra gente lo maquen. Dale, abrilo y saca el pañuelo adentro con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Bueno, y queda acá colgando de este segundo ganchito, entonces el otro pañuelo. Gracias, puede sentarte. ¿Esto cómo funciona? Tiene una pared intermedia. No lo voy a armar ahora porque perdemos tiempo, pero acá se ve la muesca y acá también. ¿Se entiende? Entonces, cuando se arma, en el medio tiene esta pared. Ahí está. Entonces, de este ganchito sacamos el original, se ve la caja vacía y lo que termina viéndose al final es el otro que está colgando del otro lado. ¿Está bien? Yo creo que está clara. Perfecto. ¿No tenemos que ver qué? ¿No tenemos que ver qué? Ya está. Ya está. Este conejo. Es una caja que yo la tomé de un libro que no es tan común encontrarla hoy en día. Y es interesante el proceso que lleva, el proceso que tiene. Y, a ver, el conejo asesino tiene como yo la utilizaba en su momento, como yo la utilicé. Ahí está. Entonces, acá adentro, incluso está buena porque ya viene con su propia jaula. Vamos a ponerla acá para que yo la pueda mostrar bien. Es interesante cómo funciona. Esto se puede, claramente se puede mostrar vacía. ¿Se ve la silla ahí? Sí. Bien. Entonces, uno viene acá y de adentro saca el rabbit. Alá, eh. Conejo vivo. Sí, un conejo vivo. No tengo conejo. ¿Qué quiere que trae conejo? También traje sapo, traje gusanos. ¿Cómo funciona? Mirá qué interesante. Por eso le traje poder. Esto de los mecanismos antiguos, donde los magos de verdad utilizaban el pensamiento de otra manera. Es una caja de rebatible. Mirá cómo funciona. ¿Está bien? Como los baules, que son rebatibles. Con una sutileza que está muy buena. Adentro, además, porque no se escape el conejo cuando le puse este tipo de persiana. ¿Se ve cómo lo fabriqué? Lo fabriqué yo mismo en persona, por eso lo estoy explicando. ¿Se entiende la idea? Sí. Con el reto, para que el conejo no se escape antes de tiempo. Se muestra vacía así. La jaula tiene dos funciones. La primera función es que el piso es rebatible. No, el querido, esto es un enfermo. La verdad es así. No cabe otro tipo de idea. Entonces, cabe adentro. ¿Cómo está pensada? Entonces, está buenísimo porque vos podés abrirse. Ve esto. Lo sacás. Al momento de sacarlo, se te va a bajar la tapa de abajo. Entonces, si vos sacaste semejante jaula de acá adentro, obviamente acá adentro no cabe nada más. Y al mismo tiempo, la utilizás para que te cubra el otro ángulo. Si no, mirá, se ve el costado. Entonces, la utilizás acá y podés levantar y mostrar que la caja está vacía cubriendo vos del otro lado. Está buenísima, está buenísima. Igual no van a entender ahora exactamente la fabricación, pero el concepto está claro, creo, ¿no? Perfecto. Ahí está. Bien. Bien. Mentalismo, mentalismo. Algo que es utilizado en mentalismo. Necesitamos dos placas, dos placas, un papel. Se toma una placa, se la pone encima y con tiza se dibuja una cámara de fotos. ¿Está bien? Es una idea tomada, no me acuerdo quién es el autor. Está buena. Se le puede poner un flasho, pero sí, básico. A veces, las cosas más simples y cuando con la imaginación son las que más efectos terminan teniendo en el público. Porque es muy básico. Si tomás a alguien, ¿está tomatito presente? No, no, no. Está, ahí está, ahí está. Ahí está, quedate ahí. Te saco una fotito a C. Ahí está. Ahí está, perfecto. Entonces después, ¿cuál tomas? Venís acá y fíjate que... Ah, estoy igual. Está buenísima. Y estás utilizando algo que normalmente para chicos no tiene tanta utilidad, que es algo de mentalismo, que es muy complicado. El mentalismo, en verdad, es para una aparición. Es un cambio, un cambio en este caso, pero no la aparición, un cambio. ¿Cómo venimos en campeón del juego? ¿Cómo venimos? 19. Ay, bien, bien, buenísimo. Bueno, este es un juego que a mí me gustó mucho hacerlo para los chicos más grandes. Es el típico soccer trick. ¿Sabes lo que es un soccer trick, no? Es el típico juego cuando vos llegás a la fiesta y viene el pibe que te dice, ¡Ah! Para empezar, todos los magos son puntos. Los chicos dicen así. No le estoy diciendo los dos, ni tengo nada contra los homosexuales, estoy repitiendo lo que dicen los memes. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Bien. Después ya haces un boludo, vas a hacer magia y te voy a descubrir todo. Sí. Literalmente, estoy usando las palabras que dicen los chicos. Entonces, vos te paras así como un trato y digo, está bien, bueno, está bien. Me gustaría igual mostrarles, no soy profesional, estuve trabajando en esto de la magia, estuve tratando de perfeccionarme, fui a hacer un encuentro nacional de magos infantiles con Ben Solami, en el que aprendí una cantidad de juegos. Me gustaría compartirlo con ustedes, entre ellos este juego, que está bastante bueno. ¿Qué? ¿Ya comieron los panchitos ustedes? ¿Eh? ¿Sí o no? No. 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 Ah, bueno, entonces estoy aquí porque yo había traído ketchup. Está bueno. Porque habitualmente la mamá, cuando te da el pancho, te pone mostaza. No. No está bueno eso. Y yo quiero mandonesa y yo quiero ketchup. Me gusta con ketchup. Y no te ponen ketchup. Porque el ketchup como que no es para los chicos. Entonces, bueno, o mandonesa o mostaza. Y yo, y a mí que me gusta. El ketchup. El ketchup. Entonces, le traigo el ketchup. Eso. Y si no podemos hacer magia también, ponga la mano así y chajear tres veces. Free time. El que no sabe chajear hace con la lengua y hace el movimiento y zafa, ¿me entendés? Que eso, algún debe estar chajeando. Mirá. Y el ketchup marca Danica se transforma en el ketchup marca Haze. Que es más nutritivo y es más fuerte. No lo espero. ¿Eh? No, no tengo uno. Tengo uno y se transforma. Mirá. Un, dos, tres. Magia. Y fíjate que es el mismo. Sale del mismo lugar. Marca Danica. ¿Se lo tiene transformado? No, tenés dos. No, no. Tengo uno solo. Es uno solito. Mirá. Lo saco del mismo lugar. Lo saco de acá. Un, dos, tres. Sí, sí. Te gusta mucho. Te gusta mucho. Te gusta mucho. Te gusta mucho. ¿Qué me estás tomando de tonto? Un, dos, tres. ¿Le gustó o no le gustó? No. Y si no me gustó, díganme nada. No me gustó, no lo hago más. ¡Bien! 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 ¡Cometa! 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 El típico que el nene cree que es un resultado, que vos te pones muy por abajo del nene para que el nene muerda el anzuelo, te humillas. Eso es un sacerdote. Eso es un sacerdote. El oficial. Se entendió. Pero esa risa creo que han entendido dos. Explicación de la situación hace falta mucho. Obviamente que es una botella de látex. Se puede hacer con cualquier cosa de látex. No con cualquier cosa de látex. No con cualquier cosa de látex. Porque con cualquier cosa de látex no se puede hacer. Es una idea mía. Hay varias que son ideas mías. No las voy diciendo todas las que son mías. Se puede cortar hasta una persona. No, una persona. Perdóname, me diste mate. Cortá. Cuidado los dedos de nuevo. ¡Ahí está! Pero para que esté entero necesito el pedacito. Muchas gracias. Si no, después me va a terminar faltando un pedacito. ¿Está bien? Y necesito ¿qué cosa? Obviamente necesito el pegamento. Ahí está. Y ahora sí. Sopla para que se seque y queda restaura. Está buenísimo. Buenas noches. ¿Se entendió entonces, no? Sí. ¿Se entendió? No. No. Ahí está. Adentro. Adentro. Colocan. Un pedacito de pañuelo. Una cosita así. Un fantasmista que lo ponen acá adentro. Esto va acá. Toman la tijera. Tienen la plasticola también acá. Entonces cortan. Imaginen que cortan. No vamos a probar otro papel para nada. Cortan. Ahora, al momento de llevarse la tijera para buscar el pegamento, descargarlo en el FP, ponen y ya está todo. ¿Está bien? Bien. Vale. Ahora sí. Eh... Vamos con esto. Porque el tambor es algo muy común. Esto aquí está. Es interesante, eh. Es interesante. No es muy común. Eh... Papel. Una... Se ve a través. No vamos a hacer la presentación en este caso. Se pone acá el papel. Se ve más que claramente vacío, ¿no es cierto? Y muy limpio y tal. Se puede hacer musical. Y después voy a dar una idea más. Se pone esto. Y después se pone el otro del otro lado. Se ve claramente vacío. Bien. Se pone esto aquí. Ahí estamos. Y después hace falta hacer un poquito de lugar. Ahora... Saquemos los FP ahí. Ahí. Ahí está. Y toman y muestran la pandereta con los papeles puestos de un lado y del otro lado. Bien. Acá pinchan y empiezan a sacar de adentro. ¿Está bien? Bien. Bien. Ahora se los explico esto. Que está bueno también. Esto es así. Es algo que no es muy común ahora. Creo que no lo está fabricando nadie tampoco acá en Argentina. Este es el gimmick. El gimmick. Que va con el papelito pegado. Es el mismo papel que tiene que ir de ese lado. Acá adentro va la carga. Yo puse el papel. Pero en la botabrazo Sopi hay un streamer de tela, de cinta. Si me lo puedes traer. Porque no lo veo por acá. Cinta. Entonces ¿cierto cómo funciona? Es fácil. Ponen un papel de un lado. Tapan. Ponen el otro papel del otro lado. Tapan. Esto que está acá. Adentro. Tígame la. Tígame la. Dale que hay tiempo. Dale que hay tiempo. Dale que hay tiempo. Dale como por último. Tígame la. Tígame la. Tígame la. Tígame la. Un aplauso para eso. ¿Entiendes? ¿Qué es la cinta? La cinta. Está muy grande por eso lo preparé con cinta porque para otro juego es un streamer de cinta. Está bien que es más visual y más colorido para sacar. A veces sacaba huevos de acá que me servía con los huevos de látex para hacer otros efectos o pero quita algo más espuma, todo lo que quepa de acá adentro. ¿Está bien? Entonces, imagínense, esto está atrás de la galera Prepararon esto Bomben el papel Mueven la galera Y levantan todo con la carga ¿Se entendió la idea? Está buenísimo Bolsa de cambio Este es un efecto también Pero esto lo mencionó porque sacó el segundo premio en invención Es una bolsa de cambio que cambia No lo adelanto Igual lo tengo que adelantar Porque no hay donde se puede hacer No, entonces Ah, ahí está, ahí está Tenés la bolsa, esta es la mesa Metés un panilo, cambia de color Metés un panilo, cambia de color Metés un panilo, no cambia, no cambia, no cambia Venís a la mesa a buscar algo Lo sacás, otro panilo, otro color Lo que cambia es el color de la bolsa que cambia Es una funda Una funda de bolsa de cambio ¿Eh? Está buenísimo De esto sacó el premio en invención en el 98 también, señor Macro Cuando vas a traer a la mesa Esto queda a la vista todo el tiempo Pero cuando buscas algo Descargá Ah, esto es una idea de un compañero de los chicos del fondo Cuando estamos viendo el tema del tirabocas ¿Qué hacen con los tirabocas? Subí un video a YouTube Para mostrarle que estaba bueno Le voy a tomar Y toma Pero Está bueno, está bueno, está bueno Está buenísimo Metiendo obviamente Y parece un sorbete ¿No pareció un sorbete? Muy bueno Estaba muy bueno Bien Hablando de eso Esto lo tengo que decir Porque también es una idea Que habíamos dicho yo hace tiempo Es lo mismo Pero desde un tirabocas Con el que venís trabajando Y trabajando Tienes acá Pero darte Pará de hablar Pará Uh Otras maneras Tres maneras diferentes De sacar un tirabocas Que no sea el típico Comiendo algodón Y sacándonos de la boca Que no todos están de acuerdo A todos les gusta O no todos tienen ganas De hacer todos lo mismo Que hacen todos los otros Bien Bien El tema de la escritura Es un tema interesante El tema de las letras ¿No? Tener un libro El cual poder leer O poder jugar también Se puede jugar con el tema Es una idea muy antigua No vamos a decir nada A la hora de la actualidad Está Reculpanía Y está buenísimo Y un aplauso para él El que sabe aplaude Porque está bien carado De verdad está bien carado Es un nada Es un nada Simplemente es para sujetarlo Y se vende así Es un cubo Y se vende así Yo lo trabajaba También en el espectáculo Y también estaba con la idea De Yo tenía una Que era un poquito más grande ¿Está bien? Una que era Un libro un poco más grande Del cual Bueno Obviamente hay un dado También Originalmente se vendía Como dado Si yo no me acuerdo mal Se vendía como dado ¿Eh? Se vendía como dado Yo tenía un libro más grande Del cual producía tres El verde Pero sin esas cositas Adentro de cada uno Yo le ponía un pañuelo Del mismo color obviamente Tiraba cuando se abría Perdón Me veo por la luz Quedaba así Yo hacía unos malabares Con esto Pero después Abría un poquito Otra sobresalía una puntita Sacaba el pañuelo Los tres Y continuaba con malabares Con tres pañuelos Es una idea ¿Eh? Que estaba bien Ay ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo queda? Seis minutos ¿Quedan seis minutos? ¿Cuántos juegos van? Veinte Veinte ¿Sí? Sí, sí No, pará, pará, pará Pará, pará Eh, vamos, vamos Tenemos que llegar Tenemos que llegar ¿Conocen el juego Que son muy pisombreros? Sí ¿Sí? Igual le ponés un sombrero así Después mostrás Y sacás un conejo Después lo metés para adentro Lo abrís Y sacás uno de bruja Y sacás uno de bruja Y después lo abrís Y sacás otro Son todos diferentes ¿Lo conocés? Sí Bueno, el otro día te lo cuento No, el otro día te lo cuento No, el otro día te lo cuento No, el otro día te lo cuento Ahí, no, no, espera Esto no es muy usado Tampoco Esto es un pelotillo de bajuma Pero está bueno esto Mirá Tenés una banana Y sacás otra Lo borrás en la cadera 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 Y así hasta el final Y al terminar Quedís sacárselo Pones a la persona en la mano Por ejemplo Se lo podés sacar en la mano Y cuando abres Tiene todas las bananitas Porque la banana mamá Y la mamá mamá papá Tuvieron sexo Entonces nacieron papás Bien Lo mismo se puede hacer Con zanahoria ¿Se entienden? Perfecto Perfecto El tubo Esto está bueno Esto está bueno Y mostrás un tubo Que no tiene nada Es un tubo muy clásico Esto también Pero no sé Porque ahora no se hace Mostrás acá Tapás acá Soprás Y aparece algo ¿Entendés? Puede tenerse una funda Dentro O sea dentro Es un tubo interior Bien Bien Ya que está acá ¿Está Cristian? ¿Está Cristian? ¿Dónde estás? Mirá Cristian lo que traje Para mostrarles ¿Está bueno que lo muestre? Está bueno Está bueno Está bueno Es un juego muy clásico Muy bien Que yo se lo nombró Vos tenés una corbata Hacés tu parte del show Que sigue Venís acá Y seguís el show Y a los 15 minutos Vas a buscarle por la mesa Venís acá Y después venís por acá Y haces lo mismo Y así todo el tiempo Es un ranita Que está buenísimo Y es simplemente Un lazo por donde va pasando La corbata Y la vas a alargar ¿Está bien? Ahí está Ahí está Vamos con el otro Vamos con el otro Esto Hablando de goma Espuma Está bueno porque Mirá Tenés así Y si tenés que hacer un goma Con espuma No podés salir mejor Con tomates Está mejor Está más divertido Sacas un tomate Otro 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 tomate Y Otro tomate Está bueno Está bueno Estás haciendo con tomate Lo cual le da Otras posibilidades De juego Bien No sé si tienen ganas Dejamos un juego Con una Con una De No Con una cuerda Ahí está La idea es la misma Con un velcro Es muy largo de explicarlo Yo simplemente estoy mostrando Esta idea Estoy mostrando esta idea ¿Está bien? Entonces la manipulación Es sencilla Solito se abre Y los ponen Y queda claro el contraste De los tamaños Venimos bien Venimos bien Venimos levantando La torta en la cartera Nadie hace la torta en la cartera Mirá que bueno esto Es un juego muy rico Les pedías una cartera a la dama Y ponías Y esto lo ponías en la cartera Acá Pero después Decían Que lo hacemos mejor Sin el tachito Y lo sacabas Este tachito abajo Tiene un lugar Para que quepa Y en este otro Que queda escondido Secretamente adentro Queda lugar para la torta De verdad Que le vas a terminar fabricando ¿Entendés? ¿Entendés? Está bueno Está bueno Entonces Después ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tenés que venir Con este tipo de situación Tenés que venir Con esto A un tachito Donde Sacás harina Y lo pones a él Lo sacás harina Y te pones Pero Pero Te está pegado Está bueno Huevos que no tienen nada Y el vasito de la leche Y no se hueca nada Obviamente que Terminas sacando la torta Y cuando limpias Todo con la servilleta Te sacas El recipiente Que termina quedando ¿Alguna pregunta? ¡Bien! Esta es de la Preyven Que está buena Esa idea de Mirá ¿Sabes qué? Toda la gente cree Que tenemos algo escondido En las mangas Entonces decir Mirá Fíjate si tengo algo En la manga Y cuando saca Te saca la manga Está bueno Está bueno Es de la Preyven Me dijeron que era de la Preyven Y después Hace lo mismo con la otra Pero cuando empieza a tirar Obviamente Sale manga Sale manga Sale manga Sale manga Sale manga Sale manga Está bueno Y después te saca la chaqueta Y estás así Camilla como Merpín Después La idea de poner Adentro De una manzana En vez de cargar un billete Con un sacavocados Casas una manzana Sacas una parte Y haces un viaje De juguetito De huevo kinder O sea Que sacas el pedacito De manzana Pones el pedacito De manzana Y haces un viaje De juguetito De huevo kinder A otro Un juguetito De chocolate y jack A otro ¿Se entiende la idea? Sí Perfecto Bien Eh Eh Ah Para, para, para Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Para que no te escuche bien No te escuche bien Tienes un pañuelito No te escucha bien Vení por acá Eh No te escucha bien Vení por aquí No se escuchan como Vení por acá Pones el paño Ahí está Ah Ahí está Wow Wow Vuelvo Obviamente y utilizas un manicolón y un segundo para ello. ¿Está bien? Y la manipulación de patrón. ¡Ah, perfecto! Se entendió. No se iba a palestar más. Después tenemos... ¿Qué más? ¡Dale, diga! ¡Dale, diga! ¡Dale, diga! ¡Mira, mira! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Ahí está! Sacás acá y mostrás que tenés que gozar. Una serpiente. ¿Te gustó? No, porque es de goma, entonces no te sirve de nada. ¿Le gustó o no le gustó? No. Bueno, entonces vamos a hacerlo así. ¿Palabras mágicas? Bien. Levantas y efectivamente está la serpiente. ¡Wow! ¿Está bien? ¡Ahora! ¡Está bueno! Es una idea también mía, con muchas... Que tengo la carga en la tapa. Tengo tapas que tienen cargas dobles. Bueno, eso es una idea de cargar en la tapa a distintas cosas. ¿Se entendió la idea? Es fácil. No se ve gracias a esta funda. Porque yo lo abrí en la funda, se notaría. ¿Está bien? Entonces justamente para esto yo lo puedo... Pablo, ponen la funda de estrabo, caen la tapa, pero sacan las dos juntas. Cuando dejen caer esto, solamente la tapa por la misma gravedad baja y queda tapada la trampa y la gente está mirando a la serpiente. ¿Se entendió? ¡Pero! ¡Pero! ¡Está lloviendo la puta madre! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿En serio? ¿Pero quién llegó la cuenta? ¿Quién fue? ¡Esto! ¡Ah, se da! ¡Esto! ¡Bravo! 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 Esto ya ha pedido lo que está acá, que tiene ganas de ver y yo se lo muestro que va a quedar todo! ¡Todo! 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 ¡No queda tiempo! Esto, pero hay que atestar. ¡Hace para un pequeño intervalo la chave de Silibiri! Bien. Díganme ustedes, chicos, ¿esto es muy lindo? No es muy común tampoco. ¡Todo! ¡Eh? ¡Todo! ¡Ahí está! Es cuido, de verdad Yo le hacía una historia de Alisa del Padre de las Maravillas Con la idea del espejo Hace falta una base que no traje Pero esto Lo ponemos por aquí, ¿está bien? Limpiamos Y hace falta una varita mágica Que tampoco traje, pero se va a entender la idea Ahí estamos, entonces ahí se ve Y de verdad es mágico Cuando vas pasando la mano O sea que esto queda sostenido por un soporte, ¿no? Entonces se ven las dos manos libres ¿Está bien? ¿Lo conoces o sí? No Está buenísimo ¿Está bien? Es muy mágico para los chicos De verdad es algo muy mágico Esta es una idea mía Basada en la idea de otro también Tenés letras Esto está escondido ¿Me falta una parte, no? No No Esto no está Ahí está Entonces Vas a elegir una letra Son todas letras diferentes Eh... Lo hablo así, Alex Tocate, tocá, tocá, tocá una Tocá una, tocá una Esa, esa Bien Llévate la letra Bien, llévate la letra O tenés la Bueno, ¿qué letra es esta? La T La letra D La vamos a dejar a la vista Para que todos vean que no la cambio por otra La dejamos a la vista Esto para cuando estás empezando con la lectoescritura Está bueno este juego Porque son letras muy sencillas Lo ponés por acá Basada en la de la carta pescada Pero muchísimo más simple Entonces Entonces Tratá de pescar acá Y No puedes pescar Ahí está Y Tratatatatatatata Esta bien muy buena Obviamente La letra que falta Esa letra Esa Esa es un lindo juego Para los chicos Están empezando con la lectoescritura Para encontrar la letra Basada en la misma idea De carta pescada Para el que todavía no la vio nunca Eh... Inventé esto Hace un tiempo atrás Que tenés Eh... El agua Distintas comiditas y un pececito tomás el pececito lo pones adentro, bueno viene un nene lo pone adentro y para que crezca le das comida, algo sano una hamburguesa de Mc Donald una Freddy de Pumperny un pastel de manzana se me salta la edad hay que darle algo sano y después eso es para gente más joven obviamente que venís para acá y ponés acá no sé un poco esta luz perdón, ahí está y trá 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 y obviamente que acá traje todo lo que está está bien, obviamente la bolsa velcro la conoce y no le más nada de sencillo, es una adaptación de la carta pescada que se adapta para chicos que no saben leer con el juego del pececito pero chicos ya empiezan a leer, adaptados para el juego de las letras esa era la intención de traer estos dos juegos después tenemos como idea como idea el tema del bolsillo de arte el bolsillo de arte es algo que se utiliza mucho en los fracks que tenés un bolsillo que está puesto a la inversa que está puesto así en verdad está puesto al derecho la abertura está acá se suele utilizar justamente acá encima en el antebrazo medio del costadito imagínense un bolsillo acá que cuando vas a levantarse el brazo la moneda por ejemplo la moneda cae a la manga y al bajar la cargas ¿se entiende la idea del bolsillo de arte, ves? o sea que puedes trabajar todo el tiempo tranquilo en la inversa o en el mangue porque en verdad puedes trabajar todo el tiempo con los brazos bajos pero no altos en cuanto levantaste la moneda zafó bajó y la cargaste en la mano ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien eso? esta es la idea de la bolsa que vos tenés mostrar su... perdón tiene un bolsillo de arte de esa acá es todo el papel picado en este caso va metido adentro de un bolsillo que tengo acá que se mete adentro se muestra la bolsa se da vuelta está vacía cuando la bolsa pone así toda la carga cáligo pueden ser plumas, papel picado lo que uno quiera ¿no es cierto? cae y al girarlo del otro lado y bajarlo sale por el otro lado como la fucán pero con una bolsa de papel pero la salga de bolsillo a crecer ¿está bien? ¿se entendió la idea? buenísimo eh... utilizaba esto la idea del pececito que se corta ¿vieron? ¿se acuerdan? se corta ¿cómo se llamaba ese? no me acuerdo el nombre ahora el clipo el clipo el clipo clipo clipo, sí bueno es lo mismo con la partitura yo lo hacía con la partitura bajaba y cada vez que cortaba la música se bajaba digo como idea digamos como para abrir la cabeza tenés una partitura querés hablar la música está fuerte no podés hablar no se baja la música no se baja cortás y se baja un 10% un 20% mostrás si está más corto cortás baja la música está más corto pa 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 hacía un cambio papel flash le prendía fuego la música bajaba a cero y empezaba un lindo principio para el show no hay una idea de esta música una bolsa que no es muy común de usar y que el juego este tampoco puede estar tan difundido lo viene haciendo últimamente es el Saramun ¿conocen el Saramun? no tomás un papel entero que ahora no tengo entero acá tomás un papel entero dos papeles enteros perdón de colores contrastantes lo doblan a la mitad lo doblan a la mitad cortan un cuarto de círculo mostrás una bolsa claramente vacía se la ve vacía perfectamente sellada y vacía se la ve la giramos la ponemos al derecho echamos acá adentro los papeles ahí está y después de decir las palabras mágicas utilizar la varita ahí está ahí pedís alguien que saque los papeles y quedan restaurados abridos para que vean que deberán estar restaurados bueno pero mal por eso se llama Saramun porque quedan cruzados ¿está bien? es para refrescar ¿te acuerdas? y después Saramun porque no se está haciendo mucho y esta es una bolsa Z ¿cómo es llamado chicos? EZ gracias acá a los alumnos del curso EZ es una bolsa que va en Z ¿se ve la idea? el funcionamiento es muy simple dos minutos más tengo dos minutos más ¿sí? dos minutos más ah no son mis diez no tengo que terminar chicos entonces la vuelta se quiere hacer abre y está cambiado muestro esta bolsa más también que es la running back bag un trazo una bolsa yo la utilizo mucho para apertura pero se puso en otros momentos esto está hecho con una tela que antes eran mis calzoncillos pero los hice bolsa está bueno está bueno en verdad lo tengo esto era de la potera de mi hija de la escuela de la escuela primaria pero la hizo bolsa bueno no importa lo que yo les quiero mostrar esto es de la cortina del baño pero se hizo bolsa bueno la idea esto era de la cocina de la cocina pero se hizo bolsa bueno igual me encontré lo que yo quería que era la idea para poder empezar igual no queda tiempo pero la idea la idea era sencilla y era empezar con un juego con una cuerda bueno hasta acá chicos hicimos cuantos juegos agregando estos 40 bueno no está mal no está mal si tienen alguna duda no van a ser explicados porque la idea no era explicar los juegos sino batir un récord mundial en conferencia en charla espero que les haya servido les cuento como sigue esto a la